Bueno, pues esto empieza bien, esto empieza bien, porque ya nos es... bueno, ya se están riendo de nosotros. Ni un jugador de Venecia... es que Bocalón ha metido dos goles, tío. Dos golazos. Que Nalini del... es que del Crotone ponen a dos, que yo no sé si han metido ni gol, tío. De verdad, ¿eh? Y del Crotone ponen tres jugadores del Crotone y han petado dos con nosotros. Se están riendo de nosotros en la cara, ¿eh? Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel. Bienvenidos a la Liga Master del Venecia. La primera vez que lo decimos, ¿eh? La primera vez que lo decimos, porque hasta el otro día era que si Trat, que si Ben... Bueno, bueno, ahí andábamos. Bueno, por cierto, Chicuelos, por cierto, hoy, sí, sí, hoy, hoy, es hoy, hay que decir que es hoy, nos estrenamos como seleccionadores porque... Pam, 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 kaplan, contra Colombia. Frase... frase... frase, sí, frase hecha, sí. Fase de grupos Perú-Colombia y, además, después tendremos un Ecuador-Perú. O sea, que... cuidadito, cuidadito. Perú-Colombia, vamos allá. Bueno, antes vamos a intentar poner orden en el Venecia. Una cosa que he hecho gracias a vosotros y es que en los ojeadores hemos cambiado y he puesto, en vez de poner a considerar, lo que he puesto es un ojeador para delanteros, un ojeador para centrocampistas y un ojeador para defensas. ¿Vale? Lo hemos puesto así. Entonces son tres posiciones que podemos cubrir, ¿no? Portería la deja un poquito más abandonada. Bueno, creo que idea es lo que menos me interesa ahora mismo, así que vamos a dejarlo así y vamos a esperar a ver si nos sale algo en este tiempo que queda, porque no queda mucho. Realmente no queda mucho. Esa es la duda que tengo, ¿no? Pero queda nada, nada. Queda anuncio al mejor jugador de Europa, que es lo que puede hacer que se retrase un poquito todo. Y el último día de traspasos. Así que, bueno, quizá en el último día de traspasos nos arriesguemos con algo si no sale nada en ojeadores, ¿vale? Así que venga, vamos a avanzar y ahora os cuento. Ahí está el mejor jugador de Europa, Leo Messi. Disfrutadlo porque esto dura muy poco. Ok, ya está, se acabó. Ya no hay más. Se acabó, sí. Es así. Pez es así. Te pone el caramelito y en medio segundo te lo quita. Gran... Gran cinemática, ¿eh? Gran, gran cinemática. Dice Leo Messi que ha sido un día inolvidable. Es un gran honor. Este día no lo olvidaré nunca. Pues has estado cinco segundos ahí, ¿eh? Matuidi ficha por el Arsenal. Bueno, tenemos algún mensaje por aquí. A ver qué tenemos, ¿eh? Mejor jugador de Europa, negociaciones por Garofalo y con Enzo. Bueno, vamos a mirar porque creo que estos jugadores... No sé si estoy yo para venderlos, ¿eh? No sé si los he puesto yo para vender. No, a Enzo sí. A Garofalo creo que no. Enzo sí que lo vamos a vender. Bueno, nos dan 39.000 por Enzo. Nos quitamos 23.900 de salario, pero vamos a renegociar muy poquito, muy poquito, porque nos interesa tanto el dinero para presupuesto para fichajes como para presupuesto salarial. Entonces, le vamos a meter ahí, sin más. Vamos a intentar rascar. Hay que intentar rascar siempre, chicos. Cuando os pique la espalda, también. Garofalo, 64. Claro, pero el problema es que nos quedamos sin un lateral solvente. Y por si acaso, hostia, tiene un presupuesto salarial alto, ¿eh? Así que sí que lo voy a renegociar, ¿eh? Porque tiene... Gana mucho. O sea, nos podemos liberar de un salario alto, pero vamos a poner 78. Si nos dan 78 por Garofalo, es muy poco, ¿eh? Pero bueno, lo vendemos, ¿vale? Si nos dan 78, lo vendemos. Y ya no tenemos nada más, porque a Bocahalon, después del partido que hizo el otro día, interrumpimos descaradísimamente, porque además no nos pagan más. Así que Bocahalon se va a quedar. Partidazo que hizo el tío. Partidazo, porque tuvo... Marcó dos goles y luego tuvo dos ocasiones muy buenas que al final, pues bueno, no quisieron entrar. Mirad, justo antes del fin de periodo de fichajes nos ha saltado algo. A ver qué es. Ojalá que sea Ojeador o algo así. No, es Garofalo y Enzo, los dos. Ha respondido con una contraoferta y ha respondido con otra contraoferta. Bueno, pues vamos a ver qué contraoferta son. Y luego tendremos el último día de traspasos. A ver si... A ver, el equipo no está mal. Creo que cinco contrataciones están muy bien. 39.900. Ah, que no subes. Que no subes, ¿no? Por Enzo. Que no subes por Enzo. Vale, no subes. Bueno, no te preocupes. ¿Te había puesto 43.000? Toma. ¿No querías taza? Pues taza y media. Aquí solo se vende si se llega al tope. Y el tope son 78.900. O lo tomas o lo dejas. El Diego te negocia así. El Diego te negocia así. Bueno, lo dicho, chicos. Estamos aquí, ¿eh? En calendario. Y solo nos queda este último día. Donde probablemente intentemos algo para finalizar. Pero con calma. Si fichamos, tiene que ser algo que mejore alguna zona del campo. Yo creo que portero y portero suplente estamos bien. Que hay que vender porteros. A ver si Enzo lo vendemos. Si no nos ofrece mucho, lo venderemos igual para quitar lastre. Y luego, pues, buscar algo que mejore. Nos vamos ya al último día de fichajes. Y luego ya con Perú. Ya cambiamos el chip. Y luego ya vendrá la polémica. Guerrero y Farfán. No os preocupéis. Bueno, pues estamos en el último día de negociaciones. Seguramente tendremos contraofertas. Mira, nos aceptan la oferta de Enzo. Ellos lo venden, ¿eh? Nosotros no. No es nuestro. De repente. Joder. Y Garofalo, pues, ahí contraoferta. No tenemos objeadores. Así que hemos llegado tarde en ese aspecto. Bueno, no pasa nada. Vamos aquí a negociaciones. Vamos a cerrar lo de Enzo. Porque quitamos lastre. Quitamos lastre. Nos llevamos los 45.900 que pedíamos. ¿Vale? Y además nos quitamos 23.900. Pues, dicho y hecho. Aceptamos. Enzo no va a jugar nada. Enzo. Ah, que no hay aplausos. Y voy a aplaudir yo. Pero aquí no hay aplausos. Bueno, pues tenemos 233.000 de presupuesto salarial. ¡10 horas! ¡Dios! La amenaza, ¿eh? Con la música y el reloj. Vamos allá a interrumpir. No, vamos a vender a Garofalo. Buscamos así. Es que no nos han pagado lo que queríamos. Así que nada. Y aquí en búsqueda avanzada. Pues vamos a buscar un poquito algo que nos pueda servir. A ver. Lo que más tenemos es presupuesto salarial. Es decir, nos tenemos que ir a un jugador cedible. Vamos a ir a cedibles. Vamos a poner. Entonces, Hassan Palan. Lo intentamos una vez. Vamos a intentarlo. Solicitar negociación de un año. ¿Cuánto es? 41.000. Es que es muy poco. Vamos a subir. A ver si eso importa. Es que es poquísimo esta cesión. Es muy poco. Y bueno, sí que puede ser un jugador que venga bien. Venga, le damos ahí. Nos quedan 8 horas. Pues no he encontrado nada, chicuelos. Así que yo creo que lo vamos a dejar así. Con esa oferta que le hemos hecho a Hassan Palan. A este lo podemos traer. Pero es que es demasiado, tíos. Tampoco es un jugador tan interesante. Al Sattal. Proponer las mismas condiciones. Valor de mercado. Cuota de traspaso. 63.000. Ah, que si lo aceptamos viene. Con 63.000. Sí, ¿no? De cuota de traspaso. Sí, sí, sí. Sin duda. Aceptar condiciones. Hassan Palan será fichado como cedido. Se pagará una cuota de traspaso. Vamos. Pues lo traemos, chicos. Aplausos fuertes. Traemos a Hassan Palan. Perfecto. Quedan 6 horas. Ojo, porque esto significa que si hemos traído a Hassan Palan. Igual de ese grupo. Podemos traer a alguien más. A este lo queríamos, eh. A este lo queríamos, tíos. Y son 82.000. 99, tú. Me la juego. Vamos a darle ahí a 99. Quedan 4 horitas. Vamos a ver qué nos dicen. Aquí en mensajes. Ay, perfecto. Pues lo vamos a traer también. Bueno, pues cerramos con esto ya, chicos. Ahora sí que sí. Cerramos con esto. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo vamos a dejar al Venecia? Y a partir de aquí, en cuanto cerremos con esto, que tenemos aquí a Sibyl. 119. Pues 119, sí. Aceptamos condiciones. Lo que vamos a hacer, chicos, es ya centrarnos a Flausos. Es centrarnos ya en Perú, ¿vale? Así que quedan 2 horas. No vamos a hacer nada más. Simplemente voy a avanzar, porque ya lo tengo todo papu. Vale, se ha cerrado el periodo de fichajes. Vale, en Fertil... Ah, que ahora estamos en el menú de Perú. Creo, ¿eh? No lo sé. No, no, no. Esto todavía es de... Neoclaciones fallidas. Bueno, alguno que nos hemos dejado por ahí. Mejor 11 del mes. Eso sí que lo vamos a mirar. Vale, pues hemos cerrado el periodo de fichajes. Yo, no se ha visto cinemática. Claro, esto va a ser de Perú. Sí. No se ha visto cinemática, chicos, pero hemos contratado a 2 jugadores. Luego, no sé si los podré enseñar o ya os lo enseñaré en el siguiente episodio. Lo veremos. Títulos individuales. Creo que era aquí. Equipo del mes. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Perdón. Perdón. ¿Ningún jugador del Venecia después de que Bocalón haya hecho un doblete? Bueno, pues esto empieza bien. Esto empieza bien porque ya nos es... Bueno, ya se están riendo de nosotros. Ni un jugador del Venecia... Es que Bocalón ha metido dos goles, tío. Dos golazos. Que Nalini del Crotone... Es que del Crotone ponen a dos. Que yo no sé si han metido ni gol, tío. De verdad, ¿eh? Y del Crotone ponen tres jugadores del Crotone y han petado dos con nosotros. Se están riendo de nosotros en la cara, ¿eh? Literalmente en la cara. Bueno, nos ponemos ya en modo Perú, ¿vale? En modo ají de gallina. Sí. Por favor, que alguien me mande un plato de eso que está increíble. Bueno, pues dirección del equipo. Nos enfrentamos a Colombia, ¿no? Nos enfrentamos a Colombia. Es fase de grupos, ¿eh? Eliminatorio de América del Sur. O sea, empezamos ya con lo fuertecito. Y Colombia con uno de los equipos potentes, ¿no? Yo creo. Así que vamos a ir a estrategia. Vamos a montar el equipo que nosotros queremos. Que lo habíamos dejado así. Segundo punta, extremo derecho. Sí, lo tenemos más o menos. Lo que pasa es que vamos a tener que corregir. Pero ya corregiremos en el partido, ¿vale? O sea, durante el partido ya corregiremos. Yo prefiero hacerlo así. Enfrente tenemos un equipazo. Y vamos a estrategia, chicuelos. Vamos a estrategia. A ver qué nos sale. Bueno. ¿Qué os iba a decir yo? Aquí. Vale. Tenemos a este hombre que lo vamos a meter. Vamos a meter ahí a Ardavin. Este es el equipo con el que vamos a ir. Que es Gayese. No conozco a muchos. Gibernau. Gibernau sería. Abraham. Casals. El nuevo Casals. Aquí está. Feliu. Me decís que hay nombres falsos, ¿eh? Luego tenemos aquí a Cartagena. Tenemos a San Juan. Mira, yo creo que los nombres falsos serían Casals. Supongo. Gibernau. Feliu. Son más apellidos catalanes. San Juan. Anglés. ¿No? Yo creo que también puede ser falso. Durán. Ardavin. Supongo que serán. O Ardavin. Supongo que serán falsos. Pero la foquita Farfán es verdadero. Si lo sé, dejo a Guerrero por Durán, tío. Por tener nombres más conocidos. Bueno. Pero no nos vamos a ir así. A jugar contra un equipazo. Que tiene a Zapata. Que tiene a Rodríguez. Que tiene a Cuadrado. Bueno. Tiene a Sánchez. A Barrios. Uf. Cuidadito, ¿eh? Vamos, señores. El estadio está llenísimo. La bandera de Perú con D al fondo. Bien grande. Otra pequeñita por ahí a la derecha. Bien, bien. Y ahí está la foquita. Sí, señor. Como capitán. Cayese detrás. Ahí está. Yo creo que es James. Bueno. No sé si es James. No lo sé. Se parecía un poco, ¿no? Mira, mira. Aplausos. Ahí está la bandera peruana. No sacamos la de Colombia. No la saques. No la saques. No la saques. Eso. No. Eso es. Así, así. Venga, vamos. Empezamos. Aquí va a haber bastante ritmo, me imagino. De partido. Aunque no sé si es lo que nos interesa, ¿eh? No tenemos espacio para entrar. Bueno. La ponemos ya. Coño. ¿Qué remate, tú? La ponemos ya en una posición que, bueno, que puede sorprender un poquito. Por eso lo hemos hecho. No hemos encontrado mucho hueco ya desde ahí. Y buen remate, ¿eh? Buen, buen remate para estar bien cubierto. Bien, aquí. Vamos, E.T. ¿Eh, qué? Dios. Dios mío, pero ¿cómo? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, por lo menos salimos ganando. Daos cuenta que el pase de E.T. Mira, pues, no tiene sentido. El pase de E.T. Va al palo. Luego ahí ese se la quita y la verdad que es falta. Sí, yo no sé si amarilla, pero es falta seguro. Ponemos por ahí. Sí, sí, sí. Que te vas tú por ahí. No debería haber fuera de juego, ¿eh? Y la foquita. Bueno. Ojo ahora. Ven, Abraham. Nosotros no hemos podido... Uy, Farfán. Sí. ¡Boh! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¿Dónde hay ese? El segundo pase. Bueno, vamos a encontrar hueco. Nada, no encontramos ahí. Calma ahora. Vale, se acaba la primera mitad. Hombre, a ver. La mejor ocasión, sin duda, la ha tenido Colombia. Nosotros no hemos tenido realmente ninguna. Hemos hecho alguna llegada. Pero nos hemos dedicado más, o intentado dedicarnos más, a dominar y a intentar buscar la mejor opción. Y si hay que cambiar estrategia, es que el Diego la cambia, ¿eh? O sea, cero problema, ¿eh? Por eso. Ojo ahora. Bueno, vaya jugada de Colombia. Nos acaban de humillar. No hemos sabido defenderlo. Hay que cambiar el chip, chicos, ¿eh? Chip, chiqui, bum, chip. Hay que cambiarlo. Buena. Bueno, ahora tenemos que... Tener mucho hueco, eso es. Sí que tenemos hueco, ¿eh? Sí que tenemos hueco. Vamos, Cartagena. Vamos, el balonceta. Bueno, mal, mal. Bueno. He sacado un tiro que realmente yo quería pegarle o mucho más fuerte o hacer recorte. No me ha salido ninguna de las dos. Pero por lo menos primer disparo, creo, entre los tres palos. En una contra. Y buena parada, ¿eh? Buena parada ahí abajo. Ahora estamos en el mejor momento del partido para Perú, ¿eh? Sin duda. Va a pitar falta. Y vamos a buscar... Sí, vamos a buscar hacer cambios porque seguro que hay gente cansada. Bueno, pues no hay mucha gente cansada. Pero sí que tenemos algún cambio, como Quevedo, por ejemplo. Bueno, vamos a dejar el segundo punta. Es que me ha parecido que tenía bastante más promedio. ¡Dios! A puntito de nuevo. Este balón va a ir hacia él, ¿no? Que pase, tío. Vaya pase, macho. V-centro, cuidado. Al remate, Gallese. Vale. Ese balón es un poco arriesgado. Bien, Quevedo. Para Gongo. No, no llega la pelotita. Es que como... Como la... Vamos. ¡Sí! No, me giro bien. No, me giro bien. Berto, ¿por qué eres tan malo jugando? Antes no era tan malo. Dios, no me giro nada bien. Ahí está el Diego. Y este sí es el Perú que queremos ver. Este sí que es. Mira, buen robo aquí. Buen pase. Y aquí el giro me quedo a medias. Me quedo a medias. Si ya se es, chicos, que quedase a medias, no es bueno. Bueno, pues Carrillo, ¿no? Y quizá bajar a la foquita aquí. A Farfán. Vale, hacemos así, chicos. Venga, va. Estamos yendo ya por todas. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Por Dios! ¡Buen balón ahí! Ya tenemos el pase. Pasecito. ¡Reviéntala! ¡No! 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 ¡Qué pena! No sé quién es ese delantero, pero no es el mejor, ¿eh? Hemos sabido robar de nuevo. Cuidado ahora, ¿eh? Eres grande. No me pita nada, tío. No me pita nada. Vale. Gallese, Gallese, Gallese. Bien, Gallese, tío. Grandísimo Gallese. Sí que puede haber tiempo para Colombia. No. Sí. Puede haber tiempo para Colombia, sí. Porque hacemos el tonto. ¿Quieres pitar? ¡Dios! ¿Dónde la ha sacado? 0-0, chicos. Así ha terminado el partido. Vamos a aplaudir. El debut del Diego en Perú. Se ha saldado con un puntito. Ante una selección potente. Y nuestra liga va a estar más... Se supone que tenemos que clasificar al equipo, ¿no? O bueno, es la intención. Vamos a ver qué pasa. Pero va a estar más con otro tipo de selecciones donde no vamos a poder fallar, ¿no? Colombia es un punto bueno. Yo creo que ha sido, al final, vamos a decir, más o menos parecido. O sea, merecido el empate. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me la juego. Me da igual lo que opinéis. Me da igual todo. Mira, ahí están los resultados. Uruguay ha empatado a ceros con Brasil. Venezuela ha perdido 1-4 con Argentina. Es decir, ha ganado Argentina. Nosotros hemos empatado. Paraguay le ha ganado a Ecuador. Y Bolivia le ha ganado a Chile. La clasificación, pues, quedará a nosotros bastante... Mira, cuartos. Coño. Cuartos. Teóricamente, los cuatro primeros son los que se clasifican, ¿no? Y el quinto va a repesca. Puede ser así. Me suena que es así. Lo malo es que no lo pone. Molaría que pusiese, igual que en el ascenso del Venecia, las flechas o demás, pues, que pusiese aquí, pues, algo de... Va al Mundial. O va al Mundial, ¿no? Es lo que se suele hacer de clasificación. Va al Mundial. Bueno, pues, tenemos un puntito. No está nada mal. Ecuador, Chile y Venezuela quedan con cero. Estamos empatados con Uruguay, con Brasil, con Colombia. Y arriba se van Argentina, Bolivia y Paraguay. Creo, creo. Sin que nadie se moleste con lo que voy a decir rapidísimamente, creo que nuestra liga va a ser Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela. ¿Vale? Con esas selecciones nos vamos a tener que jugar muchas veces los tres puntos, creo yo. Y luego, pues, selecciones como Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay. Vamos a sufrir más. Chile también, me imagino. Y, bueno, el Diego te está en ello. Vale, chicos, pues, vamos a finalizar por aquí este episodio, donde hemos hecho dos contrataciones más, ¿vale? Dos contrataciones más. Y donde hemos debutado, eso sí, con un 0-0, como seleccionadores de Perú, que no está más. Con ganas de que llegue el partido contra Ecuador. Dice Molist, que no sé si existirá. Todos los partidos son importantes para mí. Este no es una excepción. Gracias, tío. Sin esa información no era posible que yo viviese. Bueno, eso es así. Vale, pues, lo dejamos por aquí, chicuelos. Y lo vamos a dejar... A ver, me gusta... Bueno, la clasificación la habéis visto antes. Pero me gustaría, por ejemplo, saber dónde hay... Dónde está la clasificación de... Mira, aquí. Aquí debería ser, ¿no? África, América del Sur. Vale, pues, la tenemos localizada. Perfecto. Pues, en fase de grupos, así es como estamos. ¿Vale? Así es como estamos. Y lo vamos a dejar por aquí. Nos enfrentaremos a Ecuador en el siguiente partido. Así que muchísimas gracias por apoyar, como siempre. Si es que un me gusta y un suscripción ayuda mucho. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. 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 Chao, chao.